Bueno, tenemos un cono. Un cono es como una pirámide, pero tiene la base circular. Bueno, vamos a suponer que tenemos el radio y la altura. Necesitamos otra medida, que es la generatriz, que es la distancia que hay desde el pico al lado. Esto es la generatriz, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Vamos a desarrollarla. La base sería un círculo y si desarrollo la parte lateral me queda una cosa así. Donde esto es la generatriz y esto es el radio. El área de la base es muy fácil, pi r cuadrado y el área lateral tiene la siguiente fórmula. Pi por r por g por h. ¿O era pi por r por g nada más? Ah, que tú no tienes ni el libro. Creo que era pi r g. Pi r g. Me he tangado con la h. Así que si tenemos un cono de radio 5 cm y de altura 10 cm, lo primero que tenemos que hacer es sacar la generatriz usando el teorema de Pitágoras. raíz de 125 es 11,18. Entonces, el área total sería pi por 5 al cuadrado más pi por el radio que es 5 por la generatriz que es 11,18. Esto para hacerlo elegantemente sería 25 pi más 55,9 pi. En total son 254,15 cm2. Esta es la cantidad de hojaldre que necesitaría para hacer un cono de helado de ese tamaño. Yo creo que es un poco grande. 5 de ancho es así, tiene un pedazo de bolaca. Muchas gracias. Bien.